Y ahora van a ver a una locutora de radio que ella decidió lanzar un disco con canciones que dice son terapéuticas, que ayudan a curar, a sanar las emociones duras. Gabriela Vélez nos la presenta a continuación. Quisiera escribirte... Yo encontré que el canto es una terapia que a mí me calma. Cuando yo estoy cantando, la loca de la casa se baja. Y yo me convierto una con la canción. Para Patricia Olaniel, componer canciones y entonarlas es una terapia que da equilibrio a su vida, sobre todo porque sus letras intentan motivar a quien la escucha. Yo podía a través de mi música hacer una terapia para mí, de dejar de cantarle al desamor y empezarle a cantar al amor. Su salto a la música con canciones motivacionales surgió hace unos años, cuando decidió dejar el micrófono como locutora de radio de las grandes emisoras de Miami y Los Ángeles para dedicarse a hacer algo que fuera más acorde con lo que deseaba en su vida. Quisiera escribirte... Empezaba a molestarme la idea de meditar en las mañanas y después tener que ir a hacer un programa en el que yo tenía que criticar artistas y hablar de malas noticias. Y fue así que esta mexicana originaria de Tabasco se lanzó a su gran aventura, el lanzamiento de un disco llamado Decretos, un álbum con canciones que le canta la gratitud, la valentía, la fortaleza. Yo quería en mi vida armonía, yo quería en mi vida consuelo, yo quería en mi vida gratitud, alegría. Entonces me di a la tarea de escribir canciones que hablaran de esa energía. Su álbum contiene geometría sagrada, sus fotos reflejan algunos personajes del tarot, pero sus canciones simplemente intentan levantar los ánimos e iluminar el alma. El chiste es que tú siempre sepas que tienes el poder para regresar a la armonía, que si ya caíste en enojarte, que tienes el poder para anclar otra vez la energía de estar contento. Entonces para eso es este disco, esa es la intención. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.